¡No se niñe era español! ¡Mira! ¿No ves que va con el rey? ¡No lo estás haciendo por aquí! ¡Mira! Siendo que va así por aquí. Estaba escribiendo la masa genial. Listo los amores, muy buenos días. Buenos días, amores. ¡Buenos días, amores! ¡Despertémonos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Despertémonos los malditos! ¡Manos arriba, arriba, arriba! ¡Manos arriba, arriba! ¡Abajo! ¡La cabeza! ¡Despierten la cabeza! ¡Buenos días, amores! ¡Buenos días! ¡Los hombros! ¡Buenos días, profe! ¡Los días, princesa! ¡Manos arriba! ¡Manos bien arriba, bien arriba! ¡Abajo! ¡Hagan estrellitas! ¡Hagan estrellitas porque hoy tenemos que escribir mucho, 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 mucho! Listo, amores. Listo, amores. ¡Uy, que es la gato! Listo, amores. Listo, amores. Listo, amores. Estos dispuestos. Todos estamos para que todos podamos escuchar las indicaciones que les va a dar la profe. ¿Listo? Ya saben, cuando yo les llame, ¿cómo tienen que hacer? Para saber que me están escuchando. ¿Listo? Voy a llamar. ¿Lista? Entonces, Eric Parra. Muy bien, Eric. Majo Caret. Muy bien, María José. Emanuel. ¿Listo, Emanuel? Muy bien. Angelito. Ángel David. ¿Listo, Ángel David? Muy bien. Aarón Ruiz. ¿Listo, mi amor? Muy bien. Juli. Muy bien, mi Juli. Salomé Díaz. Salomé Díaz. Salomé Díaz. Muy bien, Salomé. Juan Esteban Pavo. Juan Esteban Pavo. Muy bien, mi Juancho. Johan Balamba. Muy bien, Johitán. Tomás. Tomás. Muy bien, Tomi. Jocelyn. Muy bien, Jocelyn. Martín. Martín. Muy bien, Martín. Salo Saavedra. Listo, Salomé. Muy bien. Dulce. Muy bien, Dulce. Dilan Salina. Muy bien, Dilan. Hayden. Muy bien, Hayden. David. Muy bien, mi amor. Miley. Muy bien, Miley. Nico. Muy bien, mi amor. Salo Olaya. Muy bien, Salito. Te ves más linda con gafas. Matías Franco. Muy bien, Mati. David Matías. Muy bien. Valeria Salomé. Muy bien, Salo. Juanjo Escobar. Juanjo Escobar. Muy bien, Juan José. Melanie Sofía. Listo, Melanie. Muy bien. Karol Sánchez. Muy bien, Karitol. Veo que está conectada Isabela Rivas, pero no la veo. Isa activa la cámara, mi princesa. y Helen Sofía. Y Helen Sofía, que también necesito que por favor active la cámara. Bueno, para el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Primero, estiren bien esas manos, bien esas manos, porque hoy vamos a escribir un poco, mucho. ¿Listo los amores? ¿Listo los amores? Entonces, necesito que estén muy pendientes, muy dispuestos. Bueno, voy a empezar por compartirles. El día de hoy vamos a trabajar el módulo de español. Más tarde, matemáticas. Entonces, si en algún momento se llega a acabar la clase y no hemos terminado el trabajo, por favor se vuelven a conectar con el mismo enlace. ¿Listo? Entonces, voy a empezar por compartirles el trabajo del día de hoy. Listo, amores. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar las páginas 37 y 38 del módulo de español. Por favor, vayan buscándolas. Primero, la página 37. La página 37 nos habla de las clases de vocales. Hay vocales abiertas, que son la A, la E y la O. Y ahorita les muestro las vocales cerradas. Primero empezamos con las vocales abiertas o fuertes. Vamos a escribir palabras que inicien con las vocales abiertas. Primero, empezamos con la A. ¿Sí ven? Van a contar cuántos renglones hay. Se van a dar cuenta que hay siete renglones. Vamos a escribir siete palabras que inicien con la letra A. Aquí al ladito yo hice una pequeña lista, ¿y la ven? De las palabras que vamos a escribir. Entonces, por eso les decía que vamos a escribir un poquito el día de hoy. Vamos a empezar con la primera palabra. La primera palabra dice A-MO. En el primer renglóncito van a escribir la palabra A-MO. ¿Listo? En el primer renglóncito escribimos la palabra A-MO. Vamos a hacer todo el trabajo con muchísima paciencia para que nos quede súper bien. En el segundo renglón vamos a escribir la palabra A-R-B-O-L. A-R-B-O-L. ¿Sí ven? La idea es que los niños estén escribiendo súper juiciosos. En el tercer renglón vamos a encontrar la palabra A-MI-YO. Bueno. Llevamos escritas tres palabras. A-MO, A-R-B-O-L A-R-B-O-L A-R-B-O-L-L-I-YO. Vamos a escribir la cuarta palabra. A-R-B-O-L-L-I-YO. A-R-B-O-L-I-YO. ¿Listo? Después de que escribamos avión, escribimos A, B, J. Todas las palabras que les estoy diciendo son las mismas que ustedes encuentran en la pantalla. Miren. Amo, árbol, anillo, avión, abeja. La siguiente palabra es a la. A la. Y la última palabra es arpa. Entonces, ya tenemos la lista de nuestras palabritas. Vamos a dar unos minuticos más para que ustedes escriban. Tranquilos. ¿Listo, Martín? Ah, bueno. Aquí voy mirando. Yo sé que hay muchos niños que escriben súper, súper rápido. Pero la idea es que terminemos todos al mismo tiempo. Tranquilos. ¿Listo, Miley? ¿Cómo vas, princesa? ¿Listo, Miley? ¿Cómo vas, princesa? Unos minuticos más para que terminemos de escribir las palabras que inician con la letra A. Los niños que ya hicieron esa actividad en la casa, no sé por qué, si esa es la actividad en clase. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer un pequeño repasito por las palabras que escribí. Amo, árbol, anillo, avión, abeja, ala y arpa. Esas son las palabras que escribimos con la letra A como inicial. ¿Bueno? Valeria, ¿vas bien, princesa? Ahí, por ahí vi a Valentina ayudándole a Juanjo. ¿Vale? Estas dos páginas fueron las que la profe Adriana dejó para el trabajo en clase. Sí, sí. Y hay una página, la página que sigue, que es el trabajo extraclásico. ¿Listo? Ahora nos vamos para la letra E, para la vocal E. ¿Listo? La primera palabra que vamos a escribir con la vocal E es E-ME. 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 Segunda palabra con la vocal E es E-N-A-N-O. E-N-A-N-O. E-ME. Bueno, segunda palabra E-N-A-N-O. 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 Tercera palabra E-S-C-O-V-A. Ahí ustedes las están viendo en la pantalla. E-S-C-O-V-A. E-N-A-N-O. E-N-A-N-O. ¿Listo? Siguiente palabra E-R-I-S-O. Vamos por la siguiente palabra E-L-E-P-A-N-O. E-T-E. ELEFANTE. ELEFANTE. Siguiente palabra E-T-E-L-E-L-A. Y última palabra con la letra E, escalera. Esas son las siete palabras que escribimos con la letra E. Esas son las siete palabras que escribimos con la letra E. ¿Listo? Entonces ya escribimos palabras con dos vocales, con la letra A y con la letra E. Vamos a mirar si alguien llegó por acá. ¿Listo? Vamos a continuar. Yo sé que... ¡Desacudan las manitos! Sé que pueden estar un poquito cansados, que hoy estamos escribiendo mucho, mucho, mucho. ¿Listo? Por eso quiero que hagamos una pausa. Por favor, si en algún momento se cae la reunión, se acaba, vamos a entrar con el mismo enlace. No se les olvide. ¿Listos para la otra parte? ¿Listos para la otra parte? Bueno, muy bien. Ya hicimos esta partecita de las palabras con la vocal A. Luego, hicimos con la vocal E como inicial. Si se dan cuenta, la primera letra de todas estas palabras es la E. Ahora, vamos a hacer con la vocal O. Miren. La primera palabra que vamos a escribir es oro. O-ro. ¿Listo? Primera palabra es oro. O-ro. O-ro. Segunda palabra es o-so. 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 Segunda palabra es o-so. Tercera palabra o-jo. O-jo. Los veo muy juiciosos. Karito, ¿estás escribiendo? Vamos muy bien, Juan José. Muy bien. Todos los estoy viendo supremamente juiciosos. Muy bien, Melanie. Muy bien, Matías. Listo, Nico está súper juicioso el día de hoy. Igual que Haider y Dulce María. ¿Sí? Salito, Saavedra, ¿cómo vas? Bueno, entonces, escribimos oro, oso, ojo. Ahora vamos a escribir ocho. O-cho. Ya casi acabamos con la vocal o. Ahora escribimos o-stra, o-stra. ¿Cómo van mis Salomés? Bien, muy bien. Juancho, ¿cómo vas, Juan Esteban? Bien, mi amor. Angelito, que nos está ayudando el hermanito súper bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Listo? Última palabra que inicia con la vocal o es ogro. ¿Sí ven? Entonces, escribimos siete palabras con la vocal o. Escribimos oro, oso, ojo, ocho, olla, ostra, ogro. Nos vamos a la siguiente página, mis amores. ¿Qué es de las vocales cerradas? La i y la u. ¿Sí ven los muñequitos que están debajo de cada vocal? Miren, cada uno está pronunciando la vocal. Ahora vamos a escribir palabras con la letra inicial, la i. Si ustedes se dan cuenta en esa lista, todas, 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 todas las palabras inician con la i. Si ven, la primera palabra que van a encontrar es imán. Imán. Segunda palabra, iglú. 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 Nos vamos con la tercera palabra que es iglesia. Vamos escribiendo tres palabritas. Imán, iglú y iglesia. ¿Cómo va, Saron? Listo, mi amor. María José Cárez, ¿cómo vas, princesa? Bien. Erick Parra, te veo todo juicioso. Mi Juli también está súper juicioso. Ahora vamos a escribir, indio. Indio. Tomasito también te veo súper juicioso, igual que Salomé. Y Dilan también. Y Dilan también. Hijo, ya saben, si en algún momento se acaba la reunión que ya está por terminarse y nos falta todavía un poquito, se vuelven a conectar con el mismo enlace. Entonces, escribimos, iguana. 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 La, isla. La última palabra con la letra I es impresora. Después de que acabamos con la letra I, recuerden que escribimos. imán, iglú, iglesia, indio, iguana, isla, impresora. Ya solo nos falta un pedacito, mis amores. Por último, viene la vocal U. Vamos a hacer lo siguiente para que todos alcancemos. Listo, nos vamos a desconectar y nos vamos a volver a conectar con el mismo enlace 10 minuticos mientras que terminamos. Listo, nos volvemos a conectar con el mismo enlace, tranquilos.